Estamos llegando acá a la casa de las que nos invitaron. Un regalito. Un regalito del campo. ¡Ay! Esto sí que eres fuerte, ¿ah? ¿Qué les parece si vamos a cogear unos choclitos a ver qué hacemos? La primera experiencia cogiendo choclos, ya que arriba en el páramo no da el choclo. ¡Ja, ja, ja! Comparando. Qué alegría que te haya gustado y siempre serán bienvenidos aquí a este hogar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver, estoy desayunando. El día de hoy voy a visitar a unos amigos que me invitaron, así que acompáñenme. Miren nomás lo que estoy desayunando. Una tortillita de trigo con queso y un morocito. Y por cierto, se me olvidó decirles que estoy por Quito. Por cierto, no vine solito, vine con una persona especial. Con mi mami, ya que ahora siempre andamos los dos solitos. Bueno, por esta vez no alcanzo a venir yo, así que solo venimos los dos. ¿Está listo para conocer a los invitados? Sí. Bueno, ya los conocemos, pero esta vez estamos los dos. Pero no conocíamos ni cómo es de venir, pero ahora venimos los dos solitos. Para ver si avanzamos a llegar o no. Según yo, ya llegamos. Pero a ver si en verdad ha sido ahí mismo. Bueno, ahorita vamos a verlos, a ver si llegamos bien. Y como verán, ya estamos llegando acá a la casa de los que nos invitaron. Y si pueden ver la casa, ya sabrán, bueno, algunos ya sabrán la casa de quién es. Así que vamos a entrar. Y por cierto, se me olvidó que nosotros siempre cuando nos invitan, siempre llevamos un regalito. Un regalito del campo. Así que vamos a ver. La puerta está abierta. Buenos días, Doña Empera. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo ha pasado? Aquí estamos. ¿Júvena? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes cargado? ¡Oye, pero qué gusto! ¡Ven, ven, ven! ¡Pasen! ¡Bienvenidos! ¿Qué haces? ¡Qué haces! Oye, si quieres fuerte, tú. ¡Ay! ¡Ay, cielo, después de vuelta! ¡Ay! ¡Ay, tú sí que eres fuerte, ah! ¡Pero qué gusto! ¡Bienvenidos! Pero vengan, pasen, así han de venir. ¡Pasen, por favor! ¡Vengan, pasen, por favor! Estas papas trajimos para ustedes. ¿Son de su cosecha? Sí, de mi cosecha. ¡Ya! ¡Guau! Para que aprendan cómo se cosecha papas. Para que aprendan, así se produce papas. Ya le vamos a contar la experiencia que tuvimos con mi viejo, que sembró papas. Muchas gracias. ¡Pasen, por favor! ¡Sigan, sigan! ¡Pasa, pasa! ¡Vengan, vengan! Ustedes sí que han madrugado, así que ya, rapidito les daré un desayuno, ¿sí? Yo sé, ya, rapidito. Bueno, nos invitaron a desayunar, ya que nosotros también salimos madrugada. Sin comer. Sin comer. Sin comer. Bueno, acabamos de desayunar. Voy a entrar y tener. Muchas gracias. Estaba delicioso. ¡Ay! Espero que les haya gustado, aunque sea un bocalito. Pero lo más importante es que las naranjas son de la propia cosecha. Sí. Yo ya todito me comí. Ya van a estar. Sí, sí, sí. Ya vamos a ir a ver la planta. ¿Qué les parece si vamos a cosechar unos choclitos a ver qué hacemos? Les invitamos. Vamos a cosechar unos choclitos. ¿Qué les parece? Para ver. Ya nos encontramos en el terreno donde vamos a coger los choclos. Y vean nomás la maravilla. El camioneta del viejo. Una clásica Ford. Buenazo. Bueno, vamos a cosechar choclos. Ah, no, no. Ha sido Toyota, pero... Le vi mal. Ahorita ya estamos cogiendo choclos. Les cuento que para mí es la primera experiencia cogiendo choclos, ya que arriba en el páramo no da el choclo. Bueno, arriba ustedes saben que solo da papas. Así que para nosotros es la primera vez que estamos cogiendo, cosechando choclos. Ya sí, choclos siempre comprábamos, pero cosechar, cosechar no, nunca. Ahorita ya nos están enseñando, doña Irene. Vean cómo es de cosechar. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal tu experiencia? Sí, está bonito. ¿Y te gustó? Sí, sí. Sí, bastante me gusta a mí. ¿Ah, sí? Sí. Cosechen, cosechen, que tenemos que completar para ver si hacemos unas rumitas o ver qué hacemos, ¿ya? Sí. De ese gusto. Entren nomás por la cementera, cojan lo que deseen. Con gusto cogiéndolo. Cojan lo que deseen. De choclos. De choclos. Esa está de choclos. ¡Yupi! Vean, qué lindo choclos. Qué lindo choclos que he tenido, doña Irene. ¡Ay qué bueno! Y esta pieza está pequeñito. Tienes que ver unos más grandes todavía. Ah, no sabía. Te sigue. Mira, ¿qué opinas? Ve, ese que ya está mejor, mira Como le gusta a la Irene ¡Grandes! ¿Cómo se da cuenta si está grande? ¡Mirlo! Yo solo por la hoja, le veo para si sale pequeño Hay de todo, pues hay grandes, hay pequeños Pero puedes ir chequeando ¡Despacio! Pero yo te gano Comparando Boterres aquí se han tenido de todo Sí, lo que se siembra Se logra cosechar Es un poco trabajoso Pero ahí tenemos En el mismo terreno tiene casi todo Sí Hasta guavas Guavas, sí Ya se atrasaron a la cosecha Porque estaban lindas las guavas Ya nos dieron cosechando Ha entrado a hacer daño todo Pero bueno, por lo menos hemos cosechado Zambito, fréjol, zapallo, choclos Y vamos a ver qué cocinamos con todo esto Por acá tengo unas coles también que ya no hay, ya cosecharon o dieron cosechando Todo se da aquí Vamos a ver, ¿verdad? Mira, jovenal, aquí hay acelga Colcita morada para la ensalada Cebolla que no hay chubuena, pero... Pero hay cebolla No, no hay chubuena, 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 se va a deservar nomás Otras nos dieron cosechando Se sembró también habas, no nos fue muy bien con la cosecha de las habas Igual por la sequía Ah, por la sequía Por la sequía se nos... Ve, mira, todo esto era... Todo esto era... ¿Todo esto fue haba? Fue sembrado haba Y todito está seco No coseché ni una haba Todo lo está seco Ahorita ya acabamos de llegar del terreno Yo estoy descansando Y mi mamá me está ayudando a cocinar la vida Así que esperemos para desayunar, querido Así que esperemos para almorzar Ahorita mi mamá me está grabando adentro con los morales Así que vamos a ver qué están haciendo Y el vino fue la panesca A ver si no hay nada No, yo estoy recién empezando con la panesca Y vos ya quieres comer ¿Qué ha de ser? Ayuda para que pongas Ayuda pica en el samba Bueno, voy a ir cocinando Hasta eso ya les muestro el resultado He conseguido un montón de ayudantes esta vez Ya no me tocó cocinar sola la panesca Y el hambre será chiste Ya del hambre venimos a ayudar Ya del hambre vienen hechos los comedidos Ya después de un largo proceso Ya está lista la panesca que prepararon los morales y mi mami A decir verdad, les quedó bien rico Eso lo hicieron con un plato Ay, qué alegría que te haya gustado Y siempre serán bienvenidos aquí a este hogar No, gracias, está muy rico Buen provecho, que lo disfruten A disfrutar Y gracias por la compañía Gracias Toña Empera por toda la ayuda Y hemos pasado un día muy, muy lindo Y nos falta por compartir bastante Buen provecho Buen provecho para todos Y bueno amigos Ya estamos en otro día En la Casa de los Morales Así que hoy vamos a ver Que nos toca hacer Este video es como un vlog De, o más bien dicho De otras cámaras De todo lo que estamos haciendo Aquí en la Casa de los Morales Ahorita mi mami está grabando los Morales Y dice también un video para su canal El pelador Bueno, luego ya están Te voy a grabar para mi canal Échale, ya vamos a aprender Vamos a aprender la receta de Doña Empera ¿Qué están haciendo? Mira, ven, ven a ver Mira, de las joyas que trajo tu mami Les estoy haciendo al horno Mira, ya están reventaditos del cuero Ahorita les puse un poquito más de aceite Para que revienten un poquito más Y ya mismo estamos listos para comer Unos deliciosos cuyes Al horno Mira, son al horno Está bueno Ven, se les ve bonito, ¿no? Ajá, doraditos Sí Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a probar las humitas Pero no se te va A ver, si 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 te va ¿Qué tal está? Chicas Como la que son nosotros Más ricas Ah, preven, preven Está buena Sí, me gustaron Preven, preven Ya salieron las humitas Vean Por aquí está Prueba Mira Este es humita de sal Y también me gusta hacer de dulces Están cocinándose Prueba Ah, está buena Unas De la propia cosecha de los morales Humitas para los Y si quieren aprender La receta De las humitas Ya pronto subirán El video Los morales Cuanto con la ayuda De mi mano Así que en este tiempo Si hemos grabado Algunos videos Que ya los iremos subiendo Al transcurso De los días Así que Vayan a ver Los que están chéveres Y bueno amigos Hasta aquí ha sido Este video Hasta aquí ha sido El transcurso De este viaje Le visita a los morales Y ustedes también Dios le pague Por todo Su comportamiento Su movilidad Muchas gracias por todo Además venimos con guanjas Y nos vamos otra vez con guanjas Intercambiando Siempre bienvenidos a la casa de los morales Ustedes son muy queridos acá en nuestra casa Cuando gusten Vengan Pasamos chévere Comemos rico E intercambiamos guanjas No, muchas gracias Muchas gracias por todo Y de aquí Hasta aquí es este video Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao